Bueno, vamos a hacer un problema que es bastante sencillo, como veréis, pero bueno, que tiene la gracia de que se trata de un choque en dos dimensiones. Tenemos aquí dos masas, bueno, aquí pone 0,5 y aquí pone 5, pero da igual, ¿vale? Lo que me importa no es la masa, de hecho es irrelevante la masa en este problema, porque son iguales, sino lo que me importa es un poco la geometría. Tenemos aquí otra en reposo y ahora, después del impacto, una sale con un ángulo de 30 grados y la segunda, la que estaba aquí, sale con un ángulo de 60. Estos ángulos dependen de si el impacto ha sido más arriba o más abajo, ¿vale? De hecho, si fuese justo en el centro, pues saldrían las dos hacia adelante. Bueno, de hecho, esta se quedaría quieta, esta saldría, como hemos visto en otros problemas, porque nos dice que la bola es semejante, o sea, que tiene la misma masa. Pero bueno, aquí en este caso sale, como veis, en dos dimensiones. Así que vamos a calcular las velocidades y luego nos preguntan si es elástica o no es elástica. Cuando yo escucho la palabra choque o colisión, independientemente del tipo de colisión, que no lo sé porque me lo están pidiendo, yo sé que se conserva la cantidad de movimiento. Y esto es porque el intervalo de tiempo en el que ocurre esto es tan pequeño que los trabajos de todas las fuerzas son prácticamente nulos porque no hay desplazamiento. Recordad que el trabajo siempre es una fuerza por un desplazamiento. Pues esto es prácticamente cero si el tiempo es muy corto, por tanto los trabajos son casi cero y, por tanto, no hay trabajos externos en particular y se conserva la cantidad de movimiento. Bien, lo bueno de los choques es que esto ocurre en cualquier dimensión. A diferencia de eso que decíamos, si las fuerzas externas en un eje es cero, eso implica que se conserva la cantidad de movimiento en ese eje, en un choque, como lo que importa es que el tiempo es corto, se conserva en todos los ejes. Así que tenemos dos conservaciones. Tenemos una en el eje X y, por tanto, lo que vamos a tener es que la cantidad de movimiento en el eje X antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento en el eje X después y lo mismo va a ocurrir para el eje Y. Vamos a tener que la cantidad de movimiento en el eje Y antes va a ser igual a la cantidad de movimiento en el eje Y después. Muy bien, pues nos armamos con los datos del problema. Entonces el antes es muy fácil. Bien, veis que simplemente vamos a tener esta masa, vamos a llamarla M, porque son iguales las dos, moviéndose con la velocidad inicial conocida, V sub cero, y al final cada uno tendrá su velocidad. Como solo me interesa el eje X, lo que hago es proyectar esta velocidad sobre el eje X. Así que tendré M, que se refiere a la masa 1, por V1 coseno de 30, más M, que me refiero a la masa 2, por V2 por coseno de 60. Y en el eje Y, pues lo que hago es proyectar en la dirección vertical y tendremos que cero, porque inicialmente no había velocidad vertical, será igual a la masa 1 por su velocidad por el seno de 30, menos, porque va hacia abajo, la masa 2 por V2 por el seno de 60. Y como veis tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. En este caso es particularmente sencillo, porque veis que las masas son iguales, por tanto se simplifica. Entonces es muy fácil despejar. De esta ecuación directamente sacamos que V2, que es igual a V1 por seno de 30, partido por seno de 60, y podemos despejar arriba, y nos queda que V0 será igual a V1 coseno de 30, más V2, que vale V1 seno de 30, entre seno de 60, por coseno de 60. Y ya despejamos, y nos queda V1 igual a raíz de 3 metros por segundo, y V2 igual a 1 metro por segundo. Veis que son distintas, porque esto no es unidimensional, es bidimensional, entonces en función del ángulo con el que salen, pues nos va a dar un resultado u otro. De hecho, podéis verlo en general, si aquí en vez de 30 y 60 lo hubiésemos hecho con ángulos genéricos, teniendo en cuenta que esto es 90 grados, pues entonces habríamos visto que en el caso en el que este que aquí llamamos 30 fuese 0, por lo tanto el otro sería 90, pues tenemos que la velocidad 2 sería igual a la velocidad inicial 1, y la velocidad 1 sería 0. O sea que recuperamos el caso aquel que hicimos de una masa M chocando con otra masa M exactamente igual. Bien, pregunta, ¿es elástica o es inelástica? Bueno, pues para verlo, tenemos que ver si se conserva la energía cinética. Si es 0, pues será elástica y si no es inelástica. Así que la energía cinética final, pues va a ser un medio de M por V1, que vale 1 al cuadrado, más un medio de M2, que es M también, por raíz de 3 al cuadrado. Y la energía cinética inicial es un medio de M por 2 al cuadrado, porque la velocidad inicial, fijaos, queda 2 metros por segundo. Así que si os fijáis, aquí nos queda, olvidándonos un poco de la M, bueno, un medio de M por 4, y aquí un medio de M por 4, y por tanto, energía inicial igual a energía final, por tanto variación de energía cinética es 0. Y este es el único caso en el que podemos decir que es elástico. Si la energía no se conservase, pues sería inelástico. Así que bueno, es un problema sencillo, pero era para demostrar la importancia de la idea esta de que, si los tiempos son cortos, se conserva la cantidad de aumento en cualquier eje, independientemente de todas las fuerzas exteriores que haya.